En el partido que el Barcelona y el Betis disputan este sábado en el Camp Nou, Ronald Koeman se reencontrará con Joaquín Sánchez, a quien ya entrenó en su etapa en el Valencia. Sin embargo, no será un reencuentro agradable, y es que las cosas no acabaron precisamente bien entre ambos después de que él mismo fuera uno de los jugadores apartados por el técnico neerlandés. Tanto es así que, 12 años después de aquella etapa, Joaquín habla así del técnico del Barcelona. No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable la verdad, ni le voy a saludar, ni él me va a saludar a mí, aseguro, en diálogo con la cadena SER. Pero el experimentado jugador bético de 39 años no se quedó ahí, y cuando le preguntaron si lo ficharía para su equipo, no dudó. A Koeman no me lo llevaría ni de utillero, afortunadamente no duró mucho y supimos salvar el año, respondió Joaquín. Partido cargado de morbo, pues el Barcelona-Betis duelo, además, vital para los azulgranas.